tengo un problemita con los cascos como acabo de decir el saludo de este vídeo de youtube y va a decir vídeo tutorial pero no es un vídeo tutorial he enchufado mis cascos para el resultado de estos cascos voy a contar una pequeña historia vale yo mis anteriores cascos los he conservado durante cinco años y entonces digo yo pues voy a comprarme unos que sean muy baratos o económicos y este me ha costado me ha costado una cuarta parte de lo que me valió los anteriores cascos y claro estos me han durado medio año o casi un año y ahora tengo este problemita me voy a poner los cascos veis lo que está pasando veis lo que pasa veis lo que pasa y ahora se me activa la música de todas las canciones que tengo desde todas las canciones que tengo en el móvil me digues ahora ahí está pero quiero por favor por favor valía gracias